El G4 ¿Cómo es que? ¿Cómo es? ¿Nunca qué? Siempre flow Espérate Rí allí Oye, Consul, bienvenido Claro, sí ¿Cómo tú estás? No lo más bien, hay que comer para mí, para el Coni ¿Cómo estás? Trabajados latinos, aquí estamos, a ver lo que hay aquí Trabajados latinos, un placer tenerlos en G4 Studio La casa del trap Respeto La casa del trap Vamos por aquí Consul, que aquí está Onix Y yo creo que está Luber con Frank Jordan ¿Aquí? Sí, ahí mismo Vamos allá Checate esto, va a ser ¿Cómo es? El chivo El chivo Miren, te voy a meter a esas maquinitas Uy Gente Consul Saludos Frank Jordan, saludos Onix ¿Qué están haciendo? Todo bien, baby Papi Estamos trabajando Frank Onix Onix Luhal Frank Jordan Los G4 Estamos aquí, la cel, las cámaras, como siempre Entonces, muchachos Frank Jordan ¿De dónde tú vienes? Bueno, yo empecé con la idea de chamaquito, ¿me entiendes? Y veía, como se estaba moviendo el movimiento de los freestyle Y decidí un día como que meter mano y yo dije, contra, si ellos pueden, yo también puedo Si ellos pueden, ¿quiénes son ellos? Todos ellos, ¿me entiendes? Todos los que están en el movimiento Todos los que están en el movimiento Para que sepas, Luhal era, yo era fanático de Luhal porque yo no cantaba cuando él estaba llamando No hay, oye, te voy a disculpar, no hay ningún problema que uno sea fan de otra persona y que se la de otra persona Exacto Hoy en día la gente dice que eso es, ah, tú eres un mamón Una palabra que yo odio en el corazón Ah, se la diste a otro, eres un mamón Así mismo es No, yo no veo ningún tipo de, de que tú te, te bajaste porque eras fan de España Hay mucha gente que se limita a ser fanático de otro artista por no ser un mamón Por no ser un mamón Y eso afecta mucho, pero normal, eso aquí en Puerto Rico no más Oye, yo no tengo ningún tipo de problema de dárselo a alguien que la esté rompiendo Hay que respetar para que te respeten también, ¿me entiendes? Exacto Esa es mi filosofía que yo todos los días llevo en mi corazón Entonces, el pana, tú eras fan del pana Y así mismo seguí, sí, yo era fan del, del Ibrahim, con todo jefe, un saludo del pana a todo el mundo Duro En aquel tiempo, ¿me entiendes? Yo dije, si yo puedo, yo también podía empecer, tiré mi freestyle por mi página y eso Y hubo un momento, ¿me entiendes? Que Freestyle Manía, pues, me dio la mano y me dejó entrar Te dejó entrar Fuimos hallando bandas, así que se yo, nos movimos bien Después pasaron unas cosas que me fui de la página Y pues, estamos ahí, ¿me entiendes? Se llevó en mi página, dándole como se supone Y ahora, el caballero que está aquí me vio, ya tú sabes, me dio la mano como un hombre Y... Duro Ya tú sabes, trabajando todos los días Tú empezaste sumando Freestyle Así mismo es Entonces, tú estás haciendo una transición de Freestyle A ser un artista completo De tener tu música De hacer el evento De tomarte estaría, montarte en aviones O viajar el mundo entero Así mismo, yo digo que todo lo que estamos, que venimos de los Freestyle Es una... Esta es la etapa más difícil O una de las más difíciles es la cajera de una persona Porque... Tienes que salir de quitarte esa imagen de Freestylero Que la gente te va de Freestylero artista Ya lo que duro Tú puedes explicarme bien ¿Por qué es difícil? ¿Por qué tú no ves tan difícil? Tú creas... Tú creas una base Como un caparazón Sí Exactamente Un caparazón Un co-pum Que está dentro de una... No, no, no te acuerdas, ¿me entiendes? Porque... Yo tiro un Freestyle y se va a viral Y tiro un tema y es más difícil Coge más difícil Ah, sí Espérate, espérate Me gustó Si que los fanáticos te preguntan Mira, pero tú no estás tirando eso, no me gusta Sí, sí, exacto O sea, que un Freestyle tú lo zumba Y coge tantos likes Coge tantos comentarios Pero entonces sueltas un tema Y no fue... No sentiste el mismo Freestyle Así mismo Es bien diferente Es bien diferente Como corre un Freestyle De hecho En verdad ¿Se te ha hecho difícil esa transición? Sí, pues claro A mí también Porque yo vengo de lo mismo De los Freestyle y todo eso La tradición de Freestyle y de artista Sí, pues claro Porque la gente no visualiza uno Se quedan con la visión De que el chamaquito tira Freestyle Y no hace tema No hace música, ¿me entiendes? Y cuando escuchan la música Y es que... Pero te quedan callados Y no dicen nada por no hacer Lo que tú dices Tú eres un mamone Pero entonces ¿Activamente tú sigues en Freestyle Mania? Hace tiempo no tiro Pero sí, estoy activo en Freestyle Mania Ahora mismo soy un líder ¿Eres un líder de uno del roster? Sí, del roster ¿Tienes tu team? Sí, tengo mi team Que yo creo que Están ahora mismo En la última ronda agarreando No sé quién ha ganado todavía No sé quién ha ganado todavía Ok, me imagino que algún momento dado Te has actualizado Y has trabajado también Te vi que hiciste un tema Con Hollywood Con Channel Con toda esa gente Sí, estando ¿Estás por ahí? Sí, estoy por ahí Pero eres parte de los G4 Sí, de los G4 Salí de los Freestyle Oni fue el primero que me vio Y me dijo Llega para acá Vamos a grabar a ver Cómo caen al estudio y todo eso Ok, duro Le corrió Y seguimos trabajando Por ahí para abajo Y terminé aquí Con Sinfo Estaba con Jansi también Que es con Sigi Y la vuelta Primero me cogió Sigi Eso fue un revoluto Eso fue una locera Una vuelta Un miseo Terminó Franco Moni después Y yo contaba con Jansi Pero no sé que es una familia Todo es lo mismo Es una familia Pero es que tú sabes Cada cuarta Normalmente a veces pasa eso Y se molestan las partes Pero aquí se han mantenido familia No, aquí es familia Aquí no importa lo que pase Se arreglan las cosas Estamos aquí Mira esto Aquí si hay un problema Un rin de boxeo ahí arriba Y se dan un par de puños Y bajan a trabajar Esa es la principal El Chivo El Chivo Ese es el El Donald Trump Si lo ponemos de una manera Cómo ellos llegan A ti A tus oídos Qué te atrae a ti Como productor Que me imagino que tú tienes que tener ese oído Por qué tú tienes fe en ellos Qué tienen ellos Que no tengo yo Que yo les veto Yo le meto tres carajos Me dejé llevar de las redes también De ahí fue que yo los vi Las redes sociales para ti son una herramienta Yo estaba fanático Estaba fanático viendo Freestyle Mania Y los veía Y eso es algo que Dios te da Al que produzca y está en la música Pues sabes que eso es Ya yo llevo mucho tiempo también Lleva tu tiempito Yo desde Nueva York Y desde Yo empecé con Nueva York cuando cero Entiendes Ya Nueva York Oye eso es Pero no esperes Para mi tiempo Para mi tiempo eso no existía ¿Me entiendes? No tenía nada para lo mío Lo mío era una paloma Y tú le ponías ahí escaseo una paloma Y vas para allá Ahora mismo es más fácil para irse hoy día Hoy en día Que las redes sociales Yo tuve Mira yo cuando empecé en los Freestyle Yo tuve que lidiar mucho De la área donde yo vengo Tú eres de Ajunta Yo soy de Ajunta Me entiendes Tuvimos ahí hace poco Yo vengo de una montaña Que el que sabe sabe Que son dos horas del área metro Dos horas Y es fuerte ¿me entiendes? Porque tú dices Yo me, yo me Te voy a contar una historia Una vez Una vez yo estaba metido Yo le metía mucho al basque Jugaba basque Y ping pong me encanta El ping pong Los dos Ok Y entonces estaba jugando Y una vez yo dije Yo soy de Ajunta Lo dije en Ponce Y ya tú sabes Nada, allá son los íbaros Los íbaros Es algo que yo había dicho Los íbaros Los íbaros Yo le dije Si tú sabes la definición de íbaros Es una persona que no sale Como del área donde se crió Y este que está aquí Sabe llegado a tu pueblo Y tú que eres de aquí No sabes llegar al día Entonces ¿quién es el íbaro? Diastre Me entiendes Yo tuve que lidiar con todas esas cosas Y lo mismo es la música ¿me entiendes? Era difícil porque conectarme con acá Con el área metro Pero ¿quién ha salido de Ajunta antes de ti? Que tú digas la música Ajunta Ya che, yo de verdad que no Nadie Serás tú el primero Confías en ti mismo Me entiendes Yo y en Dios Que me de la salud Y seguir hacia adelante Exacto Yo era el primer ¿Dónde tú eres el lugar? Yo de Carolina Tú eres de aquí de Carolina Carolina de la agua Tú la bebes y sale otro ya chateando Aquí es que está el palabrejo ¿Verdad? Oye Carolina es como el Queens en Nueva York En Queens Nueva York salen todos los raperos más duros En Carolina han salido un montón de raperos Carolina tú bebes agua y ya canta Es más tú bebes agua y sale Tumba a la casa Esa rayo, espérate Ya salí con un chanteo Tú eres de aquí de Carolina Te voy a Carolina Sí Cómo Cómo tú llegas al mundo de la música urbana De freestyle ¿Qué tú escuchabas? ¿Cuáles fueron tus influencias? Que te hicieron a ti meterte en esto Y no a lo mejor trabajar en el McDonald's que está allí en Puerto Ressabana O en el Plaza Carolina en los cines ¿Qué te llegaste a trabajar? Desde Chamaquito Yo nunca me había visualizado trabajando en un sitio Así Desde Chamaquito Desde Chamaquito nunca 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 No me gustaba ni estudiar El 9 a 5 No me gustaba trabajar Y desde chiquito yo rapeaba Desde chiquito me gustaba rapear Desde chiquito ¿Escuchabas algo? Mi primera canción literal Yo la escribí como a los once años A los once años Sexto grado Y me acuerdo como fue y todo Tenía mi computadora y no había internet en mi casa Yo jugaba mucho Playstation y todo eso y no había internet y estaba aburrido Me senté en la computadora a abrir las notas Y empecé a escribir una canción con mi hermano me acuerdo Mi hermano mayor Con tu hermano mayor Y así fue y por ahí empezó todo Y como a los catorce tuve una gata Que me destruyó E hizo un freestyle de desamor Y la gente me lo empezó a dar bien duro Un desamor es pam 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 Y yo vi que me corrió de esa vuelta Y ahí fue que había el Freestyle Manía de Instagram Que ahí estaba en la guerra Ahí era todo un movimiento bien diferente a lo que era Facebook Que yo estaba metido en Facebook Y me metí para allá también a ver que había Pero el pana tiene sangre de artista El tiene sangre de artista como es eso? Que viene en los géneros Mi pai y mi pai de artista también era Bueno sigue haciéndolo pero ya no El género verde cayó un poquito de bachata El era que? El estaba en Cari ¡Diablo! Cari Que era Raúl Armando Exacto Ya por lo menos en algo de tu genética viene de la música Ahora que yo quiero saber Ya que tu eres una persona que chantea bien agresivo Frank Jordan Yo te veo a ti como una persona como un científico Si estoy mal o si no Corríjame Y si te estoy No te estoy faltando de respeto Te estoy viendo de que tu eres como un científico Como que las ecuaciones H2O Tu me entiendes? Entonces tu te veo como el chanteador ese que yo escuchaba cuando yo estaba en la guerra Antes de eso un bar pepitazo Ya Eso es lo que yo veo Inyeccion Me entiendes? Y no es que tu seas mas o menos Es que cada cual tiene como que su propia esencia Que yo siento ¿Quién ha escuchado aquí a Wu-Tang Clan? Tu te recuerdo la de Wu-Tang Clan Eso es lo que se ponen los blancos esos Eran como 10 Pero cada cual también tu soltaba su propia esencia Tu me entiendes? Entonces, que tu escuchabas cuando chamaquito? En el lugar chamaquito Tu escuchabas mucho a Yankee A Yankee? De chiquito Ya Pero En verdad en verdad no me intereso mucho el género asi bien duro como hasta los 15 Que empezó Escuchaba también música vieja mucho porque en la escuela lo que ponían era ese Y en la escuela era perreo, peripabado El playero Los dinos Ponían a plan B Ponían a toda gente vieja Y cuando yo me vine a industriar bien fue cuando salió la sepa del Mayri, de Mayer, de Anuel Ahí fue que yo dije espérate me esta gustando tu vuelta O que eso te pareció que tu me enamoraste de la clava Exacto Si cuando escuchaste ese flow Si ese flow ahí fue que me empezó a correr mas Y también que yo me pasaba con toda esa gente Era un palo mío El Mayri Todos de Carolina se pasan juntos En el Bleacher Hay una foto Que si la encuentro Esa foto vale oro Hay una foto que salimos todos nosotros Salía Noriel Salía Mayer Salía El Mayri Salía todo el mundo Y salía yo también de chiquito Salía un montón de gente brayteado Y se perdió esa foto Y era todo en el Bleacher En el auto donde vivíamos La quinta había Carolina Ya Y en el pala en Ajunta Que diablos que escuchabas en Ajunta Además de trovadores y música de esas Y así de campo Tu sabes como es Yo siempre mi abuelo Me inculco la salsa La salsa Yo amo la salsa brother La salsa La salsa Entonces a mi Me empezó a apasionar esta cuestión del palabreo A mi me gusta mucho el Didi Por lo que llevas El Didi es un caballo Y entonces Yo canto tranquilo Pero me encanta la música agresiva ¿Entiendes? Yo como que Te veis una persona calmada Pero el ojo El pana Si tiene que zumba el zumba Exacto Si tenemos ahí un par de cosas La verdad Pero Que duro Ya tu sabes que Iñengo para mi era alguien Que yo le escuchaba y decía Contra Iñengo El tipo es bravo Eso es lo que yo decía Ya lo bravo es verdad Y hoy en día lo conozco Y es como Entiendenme ¿Cómo es Ñengo Flow con ustedes? ¿Cómo lo tratan ustedes? Pues si Si hacen algo mal Él se los dice Y si hacen algo bien se los dice Bien real Bien real en verdad Una persona más real que conocido Eso es Cada opinión Yo me atrevo a decir Y esto lo digo por Tanto el trabajador latino Como el consul Si yo hago una publicación De Ñengo Flow Y pregunto algo como Si Ñengo Flow es el artista más humilde O algo Internacionalmente España Colombia Que entonces que en Colombia Ñengo Y en España Ñengo es como que Oye Todos los comentarios Ñengo es de los que se sale del hotel Baja y te saluda O se monta en una motora Y se va contigo Me pregunta ¿Comieron? No Comprate pizza Lleva a todo el mundo Y llegan a la policía Hablando un poquito de ustedes entonces ¿Cómo ustedes ¿Cómo se ven ustedes en esta compañía? ¿Qué proyectos ustedes tienen trabajando por ahí? Nosotros A mí nosotros vamos a traer algo nuevo ¿Me entiendes? Cada cual tiene una esquina Cada cual tiene una esquina Cada cual tiene una esquina Hay respeto muy Es el respeto Es el respeto Cada cual puede subir en su lado Y ninguno tropezar Y tu sabes que es lo que yo digo Que es lo duro de nosotros Que todos tenemos una esquina Quisiera escucharnos Llevarla siempre a un sitio Pero ya tenemos varios juntos Si Nosotros trabajamos juntos todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Hay veces en un estado ¿Qué está haciendo? La puerta le vamos a darle Se aportan ideas Se ayudan No hay nada así de que Y me imagino que si Me imagino que ustedes las llevan Que si hay algún roce Se habla Vamos a la mesa Es la cosa con la familia Pero gracias a Dios No había un hilo Ninguno con roce Ninguno Oye ¿Qué viene por ahí entonces? ¿Qué viene por ahí? ¿Qué están cocinando ustedes aquí? ¿Qué estamos cocinando aquí? Aquí se está cocinando La verdad Lo que viene ahora Nuestro próximo somos él y yo Vamos a zumbar una peste El próximo sencillo de Frank Va a ser Frank y Rubén Ellos dos juntos Exacto Vamos a ver los dos freestyleros Ahora haciendo Yo ya he soltado sus temas Pero tú ves Viene algo que se va a quedar La gente la espera desde la página Desde la página Exacto Que duro Con un video Bueno, en algún momento de la entrevista Yo los voy a poner a chantear Ya mismo sale lo de ganga Lo de ganga Creo que sale a la medianoche Exacto En ocho minutos sale ganga En ocho minutos sale ganga Así que ya mismo lo que hacemos Es que la escuchamos Y después ustedes La escuchamos Y mientras la escuchamos Ustedes van soltando su chanteo Ahí encima del frente de la cámara Bueno, entonces Los futuros proyectos Que viene por ahí entonces Camilo Pues mira, yo estoy Ya yo hice el video De mi primer sencillo Se llama El Bote El Bote Ya hace varios días atrás Va a salir ya A diciembre A principios de diciembre Va a estar durísimo Es un flow distinto Lo que están sacando Es un perro bien exótico Lo hice con Jack Que reo Y un perro exótico Que duro Y no vamos a romper con eso Es el primer sencillo Y vamos a sacar el tema Franky después El tema con Con Franky Con Franky Con Franky Eso también viene por ahí me imagino Eso viene duro Eso es como La idea de él y mía Es como una llamada Una llamada De para para Exactamente Una pichajera Otro flow Otro flow Otro flow Otro flow Es más es eso Fica como que contándose algo Si, si Lo han pasado Lo que han corrido Él me está Él me llama Yo le contesto lo que él me está diciendo Y él me contesta para atrás ¿Me entiendes? Es pichajera Está bien bueno Hermano Vamos para otra edad No te vayas No te puedes ir sin escuchar Por lo menos ¿La tienen aquí? Claro Esto es exclusivo Inclusivo Espérate Que cuando la bestia salga Todos estos raperitos Dios reparta suerte En el mayo He grabado 100 temas Ya conozco el sistema Eso es para haber salido Ya hace rato A joder los esquemas Saco el disco Y vamos a ver quién suena Pero cuando sale Nadie sabe Y ese es el problema Oye Apenas el comienzo Prenda un incienso Ya de nosotros se habla Los uniformes van en ascenso Raulo tranquilo Que se mueran estos mensos Recuerda dejar la pieza Las baby Nos ponen tenso Hay que saber Que nuestra vida va a cambiar ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ya, ya Ya, ya Ya, lo que duro Ya, lo que duro Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Dale, vamos por ahí entonces Vamos para afuera Un placer Seguimos aquí en los G4 Estamos aquí en los G4 Estamos aquí en los G4 Tío, vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a salir Dicen Vamos para allá Vamos a hacer Vamos para allá Un placer Es como un morosito De un perfume Como un Gucci Ah, es como de ¿Verdad? A campo Ah El cannabis medicinal El cannabis medicinal El acoso es un arte De verdad De un artista puertorinico Que se llama Podium Viewer Podium Viewer De la casa Un saludo a Podium Viewer Es que hizo todo el concepto visual De lo que es los G4 Los estudios Esta larga de diversión Para que la gente ¿Verdad? Cuando esté esperando A un muchacho que está trabajando Se divirta un poco No tocar Codio cabrón No lo toques Dos palabras de sinfódico Vamos a hallar Hallar ¿Qué importa por ahí? Por ahí tiene que estar Uy Ni me lo di Qué bueno verte papito Chinorino Mucho gusto Mucho gusto Muy bien Caballero, ¿cómo están? Mucho gusto Oye ¿Qué estás haciendo aquí? Está trabajando ¿Trabajando? Como siempre Como siempre Divay trabajando El Chivito El Chivito Ese hombre tiene un lápiz Qué chacho No se le acaba la tinta Tú naces para él Yo siempre he percatado Chinorino Que a ti te gusta mucho El flow de la tenis Tú eres bien sneakerhead ¿Verdad que sí? Enfócate en esta Yo era para allá Por eso mismo estoy diciendo Yo creo que Que bueno papá Que yo siempre Gracias por siempre apoyar Porque tú siempre has apoyado De hecho Lo último que yo te vi Fue con 79 Y con el Pana de Venezuela Ajá Eso lo grabamos aquí Yo sé Yo sí Yo me hago mucho con 79 Yo me hago mucho con 79 Y eso fue lo último Una cosa que percaté en las redes De las cosas que ustedes colocan En las redes sociales Así que Con él también Todos estamos trabajando Para un proyecto ahí Que estamos trabajando Con 79 Sí Sí, 79 también tiene un palabreo Sí Enseñarse sin perder su esencia Pero estar en la nueva también Sí, exacto Qué duro Sí, sí, sí Dí que estás haciendo mano Cuéntanos Trabajando Sacamos un tema con chino Un tema con chino y esa Yambi y el pavo Sí, yo me recuerdo De este tema Estás buscando duro Yambi, saluda Yambi también de la casa La feina de la noche También Un tema que salía Hace poco Y ahora vienen Una pila de temas Ahora con el before Sinfónico Lo importante es que estamos trabajando Y me imagino que el Yengo Es una vibra ¿Verdad? Ah no papi Mi segundo mixtape Que ese Que era de los que Cuando yo lo fui a repartir en Bayamo Los muchachos me dijeron Repartiendo mixtape en Bayamo En un par de casería Y los muchachos me dijeron No, tranquilo Y yo le dan una copia Y yo le digo Ah, yo no me dio una Fue que el Yengo le hizo copia De mi mixtape Y lo revuelo Y le marchó ¿Quién carajo hace eso? ¿Se entiende? Hay que ser una persona Hoy en día Hasta dicen Ah, esto es un majón Y todo Para que tú vea Tu sabes Que es una cosa cabrón Esta cabrón Verdad Que tú vayas allá Y ya alguien está haciéndolo por ti Si tú tienes que haber dicho Ya De ahí De saber Ahí fue que Respeto por ti Este cabrón Ya Ahí lo guardé Este es aparte Es como Oye, así es Nosotros somos así Que como que sabemos A quién estamos en este lado Y a quién está en este otro lado Oye, hermano Chino Qué duro verte Papá Tacho Di La casa Oye, oye Di Cuál fue ese tema Que cuando estaba el trap por ahí dando vueltas Que todo el mundo decía Día ¿Cómo le decía el coro? Día 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 Esto es 47 47 Este es el tema original de Yengo y Anuel Se ganó disco de oro, disco de platino con innercat Ese fue el primer, ese fue uno de los temas cuando Anuel se fue preso que Yengo hizo comer y que despuntaron ese tema era el sinfónico de los G4 aquí está el remix que aquí sale Barboni, Barrubo, Casper y tal, todos los muchachos este tema también se llaman doble platino y doble oro y aquí están los reality y esto es un tema bien histórico este es un tema donde salen los cuatro lógicamente está Añengo, está L.A. está Dario y John Z este también es de la historia de los G4 y por aquí están las placas de sinfónico de los YouTube uno tiene que decir motivación es motivación solamente motivación porque nosotros estamos en lo que hay y hay algo de la ría que me dicen que a la ría que hay que ser de verdad eso es eso no se pinta vamos por aquí, ahí está la mesera que son minutos siempre he estado como ella los pecesitos ese es el que me está mirando este tipo de aquí se conoció rápido ese tipo de aquí ¿qué estamos aquí? ahí está YG esa es la nueva adquisición la nueva adquisición de los G4 ese es el que estaba ahí lo que está ahora pero papi bueno como yo soy el más viejito yo voy a conectar dale papi tranquilo está en tu casa y bienvenida a los G4 qué duro entonces tú eres la nueva adquisición de los G4 o sea eres el último el bebé de la casa el bebé de la casa papi la nueva adquisición de los G4 qué significa tu nombre cuál es qué sentido es ese apodo JG JG qué significa JG papi pues JG es mi segundo nombre la primera letra es mi segundo nombre y mi primer apellido ¿me entiendes? ok entonces la yinarquía tú sabes quién va a ser la yinarquía la yinarquía dice eso de nuevo estos chavos que salen con unas palabras que ya yo nié yo estoy bien viejo ya cuéntame ¿qué es eso? papi la yinarquía ok mira la monarquía las monarquías son un tipo de gobierno donde el rey tiene poder absoluto la monarquía como Luzenburg nadie le cuestiona nada al rey ¿me entiende? entonces la yinarquía es la monarquía de JG es lo que yo digo jajaja vamos a chantear cuando tú quieres que te invierta y tu manejo quiera y a rayos ¿de dónde tú eres? papi de Carolina de Carolina o sea que tú bebes agua y ya sale con un choteo ¿verdad? tú bebes de Carolina oye tú vio aquí Zumba ah que soy yo Don Omar Zion y toda esa gente papi la cuna yo me crié yo tenía el estudio cerca de mi casa lo que tú tienes el placer de haber visto artistas de calidad que rompieron yo vi todo en el estudio yo vi a todos los artistas no te voy a decir que me pasaba porque yo era un niño y tú sabes cómo era pero tú veías el meneo que había que entrar y ya está en traje entrar y qué momento te recuerda todo el visto grabando que tú dices ya lo que yo estaba ahí papi un momento que yo tuve este cuando el cáncer grabó tratado de paz mi papi entre yo tengo y hoy estás conmigo algo se lo recordé cuando la primera vez que viene aquí se lo recordé lo humilde que fue conmigo para que el entonces para que han pasado los par de años son llenos no ha cambiado de aquel año al día de hoy por la gente entiende porque no es decirlo es como que el real como tú llegas a los ríos y entonces como tú ya está que es algo bien raro no sé ni cómo decirte lo me entiendes yo llegué a componer a un artista al estudio de sí y cuando sigue trabajando en cuando era curado en la casa de de curaba y cuando él me ve trabajando pues le gusta sigue trabajando me dice para trabajar otra vez y yo subo y le gustó mi música entonces el primer producto como yo componía pues le gustó mi música entonces seguí trabajando y no quedamos en nada un día sube un free y sinfo me tira por el día un free por donde por internet así es tu dice gran persona no freestyle manía como no 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 era un frío en tu instante sinfo me escribe por bien que bajara para el estudio de la nada hoy yo quiero sé por qué yo quiero hacer una pausa porque cada vez que yo voy a un yo tengo un programa que se llama en el barrio de talento y yo siempre les digo hoy a veces uno se levanta desmotivado no quiere hacer nada y de momento tú ves ese obstáculo mental el para subió un free de la nada a su instagram personal ya le estoy diciendo y no lo estoy tirando la mala ni a rapetón y atrás a latinos de fetal manía ninguna de esas cuentas sino que a veces uno llega un momento que tiene que depender de cosas exteriores cuando tú hiciste tu free lo subiste a tu instagram así porque mira mi primera canción yo la tiré como a los 14 bien presentado por santos porque y yo era pelotero pero me di cuenta que a la gente le gustó mi música le llegaste a la gente entonces como que le metí al deporte pero son dos mundos que no mezclan y no falta que me lesiones pero tú crees que el deporte o música no mezcló yo no puedo salir de un estudio a las cinco de la mañana para levantarme entrenar a las seis ya yo estoy viendo el lado físico porque mental el deportista y la música puede que vaya que colaste como tú piensas falcones no es verdad yo pienso eso como como él dice también porque el deporte es bien sacrificado y la música también en la biblia no se puede servir a lo amo a la misma yo siempre me dice el que me ha caminado no hace espuma como fue algo de que vea el mejor es orinar el número uno que no mea el que me ha caminado hace porque si no está paro meando el mismo sitio se crea la espumbre y ahí tú ya lo lo que tú vayas a hacer en la vida porque tiene que darle con todo entiende y yo no me decidí por la música de chamaquito chamaquito porque no le voy a dar el control oye me alegra escuchar esas palabras que yo conocía y tú eres jovencito yo tengo 22 añitos entonces que tú eres un chamaquito lo que sea que tú vayas a hacer en la vida soltero que te envían cosas que no se pueden ver cuéntanos que estás trabajando ya que estás aquí en los g4 ya te dio la bendición yengo flow está rodeado de artistas que la están metiendo que están trabajando que estás trabajando tú ahora con que que vas a venir como tú me vas a mí impresionar que tú vas a proporcionarme a mí todos los detalles no te los puedo dar no me los puede dar no te los puedo dar todos los detalles pero lo que quiero que sepa es que estoy trabajando que vienen par de temas con par de artistas porque también tengo la dicha de verle con telecompongo par de artistas ok vienen par de fichos y par de cosas y para que sepan no dependo de los fichos y yo voy a mí ya lo vas a ti claro porque tú muchas muchos artistas quieren pegarse con el respeto al género con el respeto al género cada artista tiene su manera de pensar el callo tiene su manera de pensar que hay que respetar somos una industria como una industria junto pero tú tienes que demostrar lo que tú vas porque el público se da cuenta de todo no porque toda una pared está compuesta de ladrillos significa que todo ladrillo no cada ladrillo tiene que aportar para hacer una pared o tú vas a hacer tu propio ladrillo y hoy en día las redes sociales aportan llamas pero también son los primeros decirte mira viejo gordo feo gordo no haga eso oye a mí a mí me ha gastado y ahora mismo ya salió en el canal del tú sales al mundo que al ganga tú salen este tema yo hago el intro y el segundo verso el mío se puede escuchar el intro rapidito seguro que ya salió vamos a poner el intro para escuchar el para ahora yo quiero que tú haga el doblaje que cante para escuchar tú también aquí que estamos aquí con tu presencia ronca oye desde que sacaron gato quieren ser real y no me menciones la ganga mi más tú no vivía así hay demonios que me hablan nunca me dejan dormir nunca me dejan dormir voy a salir pero pecado nunca bloque creo que digo siempre ríe el chico para dónde vamos consulamiento sacado ahora estamos en el puerto de finordain de florentino ese es el hombre que no hace todos los vídeos para los pisales florentino guillo el director finordain en la casa productora buenas noches florent que vídeo ha hecho por ahí puede quedar el consul qué vídeo hemos hecho este estamos haciendo ahora mismo uno que se llama para el bote para el bote que es de lugar un hecho el de ganga que sale mañana para ella mismo yo creo la misma verdad se tenemos este se nos dio que es dar el llengo y el corte y el grado del vídeo y el grado florent hace todo este hombre el corazón de giforl y de su propia oficina aquí tranquilo viene aquí en su zona su oficina ahora abajo están construyendo y ahora van a ver muchos textos muchas muchas mesas para los editores para los diseñadores y florent tiene su espacio porque es bien importante lo que hace aquí el creativamente y visual en los artes es la vida de florent es la vida el que le da vida a todos los de nosotros sí porque uno graba uno de estos uno de estos por el final del día el producto final es como que en una obra de arte después que tú hiciste todo esto este es el que hizo fantasmita consul el de cárcel el de cárcel el hizo te arrepentiste de liano y ñengo le ha hecho más de 30 vídeos él es un duro así que ese es mi hermano y lo respeto mucho y trabaja con nosotros trabaja con full harmony con softball con los giforl y con Real G, Real G es la mata, esa es la raíz de todo y veo que también es agricultor por ahí ¿verdad? está ahí con unas flores por ahí, siembra y cosecha las mantiene las flores así que está hasta agricultor ¿verdad? no, eso no se ha acabado, no se ha acabado qué duro, vamos a hacer ahora vamos para el cuarto del de la cara pintar vamos para allá, es a radio, uy ese es el cuarto, yo le voy a dejar por allá nunca fue o qué no sé qué dicen los pescados pero qué dicen eso cuando yo paso siempre ríe al guito dímelo qué duro qué duro estamos aquí, oye, con Yesa, el Choco, point of view de la casa, un hombre super creativo le dicen Michael Angelo, algo así que dicen a él, el Miguel Angelo Urbano perdón entonces, muchachos, vamos a hablar un poco, este, vamos a hablar un poco de ustedes este, el Choco, ¿cómo tú llegas aquí? ¿cómo tú llegaste aquí? ¿a pie no fue? a pie no fue ¿tú eres de Luisa? no, yo soy de Sabanabajo y de Sabanabajo y de Sabanabajo el barrio el barrio Sabanabajo tú no viniste a pie no viniste no a pie no viniste para pensar que andamos red y por ahí, ¡jajaja! nada, yo conozco a Ñengo hace años, a Sinfos, yendo a los estudios los conocí, un día me dio con un cantar, tengo mayor oportunidad y... estamos aquí la casa te la vio, hay Kiko, las manos ahí pudieron las puertas, los Gifo, estamos aquí ahora, yo lo que sé, que ahorita estamos hablando un poco, que... tú tienes tu trayectoria has trabajado con Tego Calderón, me contaste que ahorita tengo una película ¿qué tenemos aquí tú ahí? es actual, es para actuaríamos de la calle si te invitan de extra, le metemos un poquito más para allá así que si te llamamos un gran amigo, mira vamos a hacer una película tú vas a Fast & Furious o algo así y te necesitamos aquí bueno, si hay chavito vamos para allá es verdad, para pagar los billes y eso claro, no sabes que pagar las cuentas qué duro, mano, qué duro Yesa, cuéntanos cómo... tú llegas aquí, ¿cómo tú terminas aquí en los G-4? los G-4 es la música porque es una larga historia es una larga historia fue orgánico, yo no estaba propenso a hacer música, en verdad yo lo cogí como... como un hobby porque me gustaba escribir y después empecé a soñar y dije ah, quisiera hacer como un compositor era lo que yo quería hacer, pero... escribir solamente la gente inyectando, el público ah, tú tienes el talento, métele, métele, hasta que se dio orgánicamente y gracias a Elia y a White Lion también saludo a Elia y a White Lion sí, estamos matando la liga y trajimos un color nuevo, ¿me entiendes? hacía falta un personaje que llevara el rap, ¿me entiendes? con conciencia, con sentido y yo vengo con una lírica fresca, yo creo que tienen que darse la oportunidad de escuchar eso se trata de esto no comparar ni criticar, vamos a escuchar y seguro que te escucha, pues ahí está la crítica yo estoy... algo que me dio un techo en otro cuarto es que aquí en G4 oye, no existe envidia entre ustedes no, no, no cero envidia eso se quedó afuera o sea que aquí, cada cual aporta si El Choco está haciendo un tema y tú mira, El Choco usa estas palabras de hecho, yo empecé como compositor vuelvo y te repito, ¿me entiendes? a mí me gusta crear si el mismo Choco está montando un tema y pues yo puedo aportar algo positivo al tema para que quede más cabrón pues la música, eso se trata hacer música buena y pues, ¿me entiendes? somos así como hermanos pana, mira esto, toda la goma vamos a un perreo orgánico siempre siempre que hay una mano uno al otro uno al otro y si aplaudimos todos los éxitos del mundo y los fracasos del mundo los lloramos y si no es que se dan by camera y nos partimos no se importa ahora aquí es con un orden y con un respeto eso es así esto es real, esto no es fe, el consul aquí y queremos también, ¿me entiendes? demostrarle al mundo que uniéndose no simplemente tienes que uno roncar que si el ego, que si yo esto, yo lo otro unido, tú puedes hacer un, ¿me entiendes? un movimiento real jeep for life es un movimiento por eso mismo por eso es decirte en parte que ustedes están aquí oye, Ñengo, flow, trabaja aquí se siente cabrón se siente cabrón marcártelo en tu cuerpo porque es algo que tú lo vete de chamaquito ¿me entiendes? es como tú decir diablo Batman ¿me entiendes? y de momento tú eres ahora estoy al lado de Batman está con Alfred ahí con Batman en el batimóvil ¿me entiendes? sí de eso se trata se siente cabrón en verdad no te puedo mentir no te puedo decir que es cabrón se siente cabrón pero y te moví y se siente una vibra desde que yo entré yo creo que ella mismo yo se mostré unas barras ahí mira oye me gusta ahorita cifo y me suelta ahí un rap ahí mira hay una puta payesa también que explique por qué se pinta la cara porque no es algo que nadie nadie lo ha visto por ahí quédate gente Consul los otros días estaba un cumpleaños por ahí en la disco me quedaba mirando las merceras todo el mundo este cabrón pintado en octubre de noviembre tanto que se está usando ¿me entiendes por qué? en realidad yo quería separar lo que es mi vida personal de la música yo siempre he chocado con eso de la fama me soy un poquito reservado en ese o sea que a ti no te gusta mucho el faranduleo eh me gusta mas yal con la cara pinta con la cara pinta y esa es un hijo cuta entiendes y ese es un loco un demente pero Yesaniel que es mi nombre de pila es un poco mas reservado un tipo mas tranquilo un bolgrín comprando un cueste de estrés exacto chancleta olvídate si me hago rico o no mi nombre de cal este fresco compartimos porque tu puedes ir a Bayamont a una panadería y vas a ver al consul con una camisa con unos puertos una chancleta con un periódico en la mano y un café el consul si es tarde estar ahorita así chiqueando comprando un choco cuéntame un poquito de ti como tu comienzas en esto de la música que te atrae a ti la música ¿porque? bueno pues chamaquito me crié un cantante se llamaba Duque del Corillo Nelson Duque de los tipos de reggaetón y los mixte y de los mixte y de la vieja escuela Duque yo siempre tenía la polo yo me acuerdo de él él cantaba con los boy y play después se llamaba me regaló un karaoke porque yo improvisaba lo loco ahí con pista y de ahí me metí no sé el reggaetón este ya se lo pusieron ya estaba aquí y como eres de Carolina oye Carolina es como que la cuna del reggaetón aquí las que te beben agua y tumba la casa así así ya lo veo agua de Carolina y porque en Puerto Rico hay mucha gente me veo otro vaso de agua dale cuñeta que tiene agua aquí y insultan y es un chanteo y es un chanteo mamabicho hijo malavilla sabes lo que en Puerto Rico hay mucho talento en realidad en Puerto Rico yo estuve en Ajunta hace poco y el pana de Frank yo es la que está ajunta tu sabes hay mucho talento en Puerto Rico lo que pasa es que debemos cambiar el pensamiento que tenemos de tirar se puede tirar competitivamente pero no podemos llegar a la divide elevando tu crees la tiradera que sea línea limpia porque el papel aguanta todo lo que tu le escribas pero tienes que sostener todo lo que tu escribiste en el papel si porque a mi te me viene loca si te vas a venir que bum 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 ¿entiendes? street fighter yo te peleo lindo y veo yo también esto es así duro o personal o lirical pero no podemos mucha gente quiere mezclar lo personal con lo lirical y no podemos me cago en tu madre entonces cuando lo ves por ahí te pasa eso que tiene que haber un respeto porque en verdad somos hombres del mundo papi si venimos a venir si yo pedo una definición el choco cuál es tu línea en el género cuál es tu línea éfono le metes el rat le metes el rat le metes el rat le ha fet el rat le hacemos tra le damos a hacer eso te siente que el de tu eres diversidad lo tuyo es el chanteo o 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 a las cosas en todas las tambien? tambien le metas alentone no alentone no estamos entonando mucho pero le damos un corito un corito asi como como para el baby hay algo ya mismo por ahi que se llama pastiqueso con ony que la rompimos despues de ganga vamos a apretar el botón vamos a dar baby esto sale hoy esto sale hoy en media hora dale pa youtube canal de los g4 al ganga verso la descojonamos le metimos como es eso va a estar en el canal de youtube de los g4 los g4 al oficial del empaya que vamos a romper eso viene caliente la nueva generacion la gente quiere musica nueva del tiempo la internet viene mas rapido esto esta corriendo la gente quiere un personal yo siento que hoy en dia antes uno sacaba un tema y estaba un año sonando hoy en dia 3 meses y cuidado 3 meses y si se pega y si eso te va pegado ahora mismo estamos trabajando lo que es el concepto tranquilo en la serie para el que no sabe estoy trabajando como una serie diferentes capítulos lo que voy a hacer es tirar cada 21 dias estamos trabajando la numerologia y eso para ver cada cuanto tiempo tiramos y consiste en 10 capítulos de 10 versos con los cuales yo expongo y explico como fue mi carrera a llegar a esto entonces esas cosas de quítate se te muere el pana aquello estas pelado se te explotó la goma como una gran serie de belleza y esa el personaje de la cara pintada viene con 10 versos a demostrar que solo tu puedes coger tu nombre despacio y tu respeto porque de eso se trata no busque mucho featuring ni nada sin faltar el respeto para dejarme a conocer de hecho yo creo que es algo que de verdad como cuando uno se demuestra si me metí a mi mismo porque esta lugar en el capitulo 9 esta Frank Jordan en el 8 y el dominio en el capitulo 7 ese tema me lo piden mucho yo se que va a ser controversial por quien? por el dominio? no para nada para nada uno de los primeros que viene sin nada que bueno que tu paras tambien ha hablado asi porque ahorita el lugar me dijo Frank Jordan me dijo que Frank Jordan era fanatico del lugar hoy en dia mucha gente se cohibe a darse la a alguien por el miedo de que te llamen un mamon te va a pasar el rolo ajá hay miedo de que te voy a pasar el rolo ah te va a pasar el rolo oye si un dia si yo estoy corriendo contigo si yo estoy corriendo contigo y yo llegue primero a la meta pues no significa si perdiste la carrera pero no eres un perdedor claro no 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 eres un perdedor perdiste esa carrera pero no eres un perdedor lo que pasa es que la sociedad esta tan obsesionada como el éxito que pierde la noción de lo que es el éxito si tu eres feliz tu puedes repetir eso tu puedes repetir eso eso esta grabado la gente sabe oye aqui el palabra no es feca yo soy una persona que pues amo la musica y voy a demostrar que se puede con pintura sin pintura porque aunque me quita la pintura tengo que apriete vengo con el maruma con abdominales no pero esos son controles esos son controles de pain y cuestiones no 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 llego ya estico muy bien y Maluma dijo que el es pan de llego claro porque este es una marca eso es como Toyota, Bengerkin, Mc Donald y real G si me di un poquito de hambre vamos a seguir Richie que tu haces aqui? oye huele como un perfume que yo estoy loco de comprar yo estoy aquí practico el sinfónico me introdujo en lo que era el proyecto de yesa, anteriormente habíamos trabajado cosas de arte porque me paso quiqueando con él, con jodiendas de arte y nos gusta más o menos haberme jodiendas de los roles y toda la pendeja ahí nació el concepto entre elías y que andamos, vamos a usar máscara que usamos yo me miedo elías no macho, me voy a tomar de eso así me dijo, me rafael píntate la cara saludo de elías white lion oye, ea rayo que paso el concepto y viene de la mano entiendes, Richie está matando las paredes, tu viste el pared tu siempre lo pintas ahí un cuadro, paredes, cara, como te sentares fíjate, algo, una pregunta que el pana yo, él le va a hacer la pregunta a ustedes pero yo te la voy a hacer ahora a ti primero como te llega la musa para tu crear algo así que? que tu sientes? que tu piensas exacto como pintar una cara, hacer un cuadro, pintar una pared es que también como yo vengo ya de ese ambiente de yo trabajo en casas embrujadas yo vengo con ese flow, entonces el flow de la marca también lo que después nos vio viene con ese sistema de oscuridad pero a la misma vez un color que cuando me traen a la mesa lo del proyecto de Yesa ahí fue que yo dije como que diablo desde cuando tu estas pintando haciendo estas cosas? yo llevo ya como 7 años 7 años que te dio aquí con hacer esto? oye tu puedes haber terminado trabajando en el departamento de obras públicas o en sesgo allí y ahí para que próximo por que? pero no me gustan esas cosas presentando verdad? pero nunca me gustan eso como que es algo que tenemos todo aquí en común verdad? yo siempre he hecho mal las personas creativas somos como que aparte y solamente nosotros nos entendemos nadie nos entiende hasta la familia a veces se forma como uno pero es lo más que se forma como uno la familia te critica si como que tu le dices algo que ellos no estan acostumbrados pero la chota es loco solamente nosotros no entendemos yo empecé tatuando haciendo tatuajes de cero y despues como que fui evolucionando en que si arte, grafiti, aquello y lo otro y por eso iba la vuelta que duro y ahí pues ya tu sabes cogiendo todo lo que hay privado ya tu sabes que un 800 pintas a cober de celular me estamos matando Yesa de que? tu me dices que? yo soy de aqui de la metro de la metro de Atorrey de Atorrey duro San Jose, Quintana, Canal, El Mapa a mi me ha gustado todo el mundo ahí yo conozco un monton de gente ahí todo el mundo sabe lo que yo doy y vengo a redactar eso me entiende lo que se vive ahí el dolor los paras que se mueren los paras que estan presos eh eh que se puede salir de ahi se puede ser alguien diferente oye vas a cantar me entiende tu vas a cantar de la realidad de la que sabe decir que puedes cantarlo sin tener que estar haciendolo sin tener que estar haciendolo así lo hizo le dijo Postdoria una vea a Notorious B.I.G. que tu escuchaba cuando chamaquito bueno Biggie te gustaba Biggie yo soy loco yo escuchaba los Biggie yo empece yo empece realidad es que es bien curioso porque yo empece con un corijito un corijito empezamos Bebo cabron si me estas viendo saluda Bebo eso fue un gringo que llego bien cabron de Florida un piquete cabron yo vea que todas las veces lo miraban ya y yo me entiende flaquito 120 libras nadie me miraba ya los 120 estaba bien jodido no ahora estamos estoy como en 123 ahora estamos con buen jodifil jajaja pero en verdad en verdad jajaja como que le cogí a este cabron tiene un flow empezó me empezó a poner 50 un sin número de temas de negro de molleto y le cogí como que te gustaba más como el rap del hip hop de afuera exacto y cogíamos los beats de esos cabrones y nos llevamos una guaguita que él tenía a rapear pero era de la mente como una ruleta si fallaba me entiendes y casi siempre cuando yo iba me quedaba papi desde la piñeiro hasta fajardo espérate piñeiro a ti a 17 como si estuvieras guirreando y tu cumbando ahí y siempre como que tu tuve ese tu sabes que a veces la gente se cree que el rap es de los prietos y no prietos porque el puertorriqueño puedes observar que yo soy así medio blanquito el pana es de estos no estoy hablando de los prietos americanos cuando el rap nació en un 11 de agosto de 1973 en el sur del Bronx se creó entre prietos y latinos en mayoría boricua cuando el hip hop nació fue creado entre los prietos y los boricuas lo que pasa es que los prietos en el 70 y 80 empezaron a ir mas por el rap y para ese mismo tiempo nació que la salsa entonces los boricuas se adaptaron a la salsa pero los prietos y los boricuas estuvieron ahí junto cuando nació el jefe yo pienso que nosotros los boricuas como que nos gusta el rap lo hacen un cabrón cierto o falso si porque nosotros somos como que yo yo le hago como la traducción al español entiendes y respecto a los sudamericanos hay mexicanos que la meten hay venezolanos hay colombianos hay chilenos hay argentinos de los gallos allá abajo en chile y en argentina son una partida que están cabronas están cabronas respeto a los de sudamerica pero nosotros los boricuas como que es rap como que es algo bueno yo para mi escucho a mi cosita desde el 86 lo que pasa es que el boricuas es bien competitivo es competitivo también la sangre papi africano pasión indio papi tenemos ya tu sabe eso es así verdad mira ahora mismo lo puedes ver en este cuarto la mezcolanza estamos todos aquí diferentes razas pero todos somos boricuas al final del día son bien competitivos todos somos boricuas no sé que hay candela en PR tu ves que siempre hay uno sacando candela con otro eso es así nos podemos mantenernos como que todos unidos tu sabes estamos tratando oye de vez en cuando tu me entiendes oye de vez en cuando hay ciertas páginas que no vamos a mencionar nombres que estamos viendo que esto está algo más chévere estamos publicando cosas bonitas y abajo en el botón y en el momento si si pero si no tienen liga eso suele pasar que quieren guayar y no tienen el power no va a hablar de esa gente oye usted no ha visto a Krillin peleando con Goku nunca lo va a ver porque hay rango tiene que tener cuidado con lo que dice y con lo que hace venimos esta temporada caernos con todos los G4 quien además de los G4 hace falta aquí sigue quien hace falta hay un paraca por ahí pero yo esta yeji creo que esta es muy javi buscalo traeslo para acá traeslo para acá vamos a ver ahora hablar con la cepa entera en fuego esto no es feca en la de los personajes dale para acá Luval yo estoy por acá muchachos para hablar ahora de los G4 ahí ahora por favor vamos ahora los G4 a hablar ahora ahora sigue oye entonces tenemos aquí literalmente la ganga de los G4 así que oye sigue de verdad que super duro mano de verdad que sí gracias por todo entonces ya que lo tengo aquí todo junto verdad este como yo había comentado hace poco ustedes son cada cual tiene su esencia tienen su propio aporte pero a la misma vez verdad están ahí juntos estamos estamos es raro estamos juntos y separados juntos y separados es algo raro somos somos trabajamos juntos nos vemos todos los días papi cuando tuve alguien todos los días eso se convierte en tu familia me entiendes lo que te digo exacto se consigue una hermandad claro la unión me entiendes yo te digo algo y que intentes forzar para acá hay chanteadores demás viste o sea que si yo mañana me levanto y zumbo una tiraera no se te acabó el consul para ustedes se acabó el consul porque tenés que ir a trabajar ahí a sespo el bayamón para santa rosa esto fue cuando cuando arroyo se pasó el tin tin que los cogió a todos pum 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 vamos a coger con la camisa con el gifoart se lo dieron que duro que apagazo si no lo que hay en libreta en chanteadores en chanteadores y en productores porque oye modestia aparte todos ellos chanteados y usimos la pista pero para que cuando eso saque para la calle se escuche cabrón que tiene que haber todos los productores la esencia porque nosotros sin los productores no somos nada papi y jampol onil y el genio somos un montón es verdad es verdad consul esta es la esquina mas dura del género somos un montón aquí a mi me gusta la esquina todo el mundo le mete cabrón todo el mundo le mete cabrón aquí no es que no que fulano que hijo de vecino no el que esta aquí es porque le mete porque le mete no es porque hijo de fulano ni por nada es porque le mete y este como los puertilleros ah aquí no hay espada aquí todo el mundo llegó de diferentes lados mire y donde tu eres papi como cuando tu llegas a la universidad es que esto yo lo veo como una universidad es que una universidad es que una universidad papi cuando tu llegas a la universidad como se adueve aquí oye El que en verdad le ha dado la oportunidad a la nueva generación y ha abierto las puertas para que salgan super estrellas, pasó con Anuel. Como a él se la dieron en un 2006 cuando salió sangre. Vortio, polaco, como Mariñengo de Gracidia, ha hecho lo mismo y ese es el papá de todos nosotros. Ese es el padre. Que es super duro. Para el Pony que siempre hace una pregunta de la misa. Agarra para caliente, gracias a Nengo, sinfónico de día, a todo el que está trabajando con todos nosotros, Oni. En verdad, estamos agradecidos y aquí lo que hay es mucho trabajo y mucha música, que se agarren. Vamos a tirar el papo y los calzoncillos y los sostenes de las mujeres de ustedes. La última pregunta, la musa, ¿dónde usted la ha hecho? La musa. El tabaquito. No papi, yo te voy a decir, ahí es que tú te diferencias de los demás. Porque un barbero tú no puedes recortarte bien a veces, te tienes que recortar bien a la hora que sea, papi. Y ahí es que esa diferencia, que tú estés esporádicamente en un por ahí, papi, y te aparezca un productor. Mira, tú le metes, ¿qué tú tienes ahí? ¡Pum! Tengo esto. ¿Qué musa de qué? Tú dices que tú musa... No, no se contagia ese... Papi, es que ese es el arte, de eso se trata. Y es que cuando tú, ¡pam! Musa, la tengo ya. No tiene que depender de marihuana, de pastillas, de nada. Ya. ¿Entiendes? Tú, musa. Vamos a pensar, ¿cómo la...? Empieza a escribir ahí mismo. Tú coges el lápiz, el papel, ahí, decimos el papel. La brilla real. Sí, sí. A desarrollar... Yo sí como de mierda, porque si no me gusta el ritmo, como que es como, ¿me entiendes? Luchar con una cucaracha a la plaza es fácil. Tiene que ser un ritmo cabrón que me haga retarme a mí mismo. Tengo que hacer el cucaracha. Tú tienes que escuchar una pista para poder escribir. No, no, puedo escribir vacío. También ahí al garete. Pero que no pierdo ya mi tiempo, es como, ¿me entiendes? Tú no veas a Michael tirándole puño a todo el mundo por ahí. Tú espera la pelea cuando se suba para cobrar, ¿te entiendes? Y ustedes dos que se están haciendo esa transición de freestyleero a artistas completos, ¿cómo ustedes ahora se les cambió la musa? ¿O es una perspectiva diferente? Lugar, me gustaría escuchar eso de ti. Es verdad, es lo mismo para mí. Es lo mismo. Yo tengo la misma musa. Lo que pasa es que ahora estamos haciendo temas. Que yo tengo... Que ya no son 8 y 16 barras. Yo llegué a ver la mentalidad de escribir a los temas como los freestyle. y no podía hacer eso. No hacía un intro, no lo hacía, ¿me entiendes? Como es, por dividido, ni era hacerte un patrón. Hacía el garete. Después no le tiene que aplicar uno mismo. O sea, que usted va como decir un ensayo en la universidad. Si no, porque la música tiene que practicar todos los días. Si tú no practicas todos los días, no te vas a superar a ti mismo porque... ¿Qué estás haciendo? Consistencia. Claro. Tienes que ser consistente con lo que hace. Hay presión. ¿Ustedes sienten presión porque están aquí en el estudio de los G4, los Real G4 Life? No, motivación. ¿Lo ven como una motivación? No, motivación, claro, te compre. Acuérdate, es como que te digo, papi, ¿estás, entiendes, ahora mismo? Chicago Bull para el 96. No, venga, que si, ¿a qué no? Chicago Bull para el 96. Pippen, todos esos cabrones metiendo balones, cortando bolas, dando gallas, haciendo de todo, ¿me entiendes? Ya los partidos de Pippen, Jordan Rockman y... Papi, se siente que ya, oye, tú sabes que la nueva sepa está dura. No, no es que le están metiendo, no. No es chavo, no es promo, no es un carajo. Falta uno, ¿verdad? Rock, 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 papi, roquero, na, na, na. Mira, rock, papi, el roquero. Estoy así que sus mandos son freestyle y... Sí, porque, 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 tú sabes que hay gente que se la vive y tú tienes que demostrarle que papi, no, tú, estate tranquilo. Exacto. Fue esta la acá, como puede esta la aquí. Claro. ¿Cómo es este? ¿Qué? ¿Verdad? Como lugar. ¿Qué? ¿Entiendes? A mí me gusta roncar, es falta de nosotros. A mí me gusta todo eso, es mi esencia. Es tu esencia. Yo creo que como todo, como todo, ¿verdad? Que uno, eh, es como si un deportista está jugando allá al NBA y prueben cuando vas al barrio donde se crió a tirar un... Vamos con tres pa' tres, en la cancha. ¿Qué verano no juegan tres pa' tres? ¿Y qué en el género hay eso? En el género tú puedes dar guerra. Bueno, aquí tú vas a darle todo, aquí hacemos una salsa entre todos, un merengue, porque no se equivoquen, aquí ya está bolero. Déjense llevarlo, me vean, pues, y no se equivoquen, que yo le meto el perreo al indibello a comer, te va para cuatrocientos... Frank Jordan, ¿cómo tú consigues, cómo tú entras en eso para escribir un tema? ¿Cómo tú, qué, qué, te pone alguna ropa, un quesocillo especial, te pone una capita de Superman, va a escribir un tema, joder? Yo no soy más pasivo, yo cojo mi musa de donde yo vengo, mi campo. ¿En el campo, la montaña? Ahí arriba, ya tú sabes, llego. ¿Te quieres mucho por allá? Sí, ese es mi pueblo, esa es mi casa, ellos saben. Y ya tú sabes, de ahí sacamos las ideas del más allá, como digo yo, porque yo siempre escribo, yo intento llevar el verso más para allá. Eso te dije ahorita como que el científico, así, lo que... El cerebro aquí, dentro de las barras de perdió, si no... Si, Carolina ya preguntó mucho, porque Carolina, el agua ya tiene una musa. Te bebes un vaso de agua, tumba la casa. Te bebes otro vaso de agua, esclava, sale como que con algo, ¿verdad? Como que... El kilo de Carolina es como que algo aparte. Le ponen un ritmo y ya está sacando, ¿entiendes? Trovando. Bueno, qué duro. Me dice que ya mismo sale... Ya salió, ya salió. ¡Ya salió! Por lo completo. Bueno, vamos a escuchar... Oye, vamos a escuchar el Ganga versión, los G4, así que... El estreno. Desde que sacaron Ganga, todos quieren ser Real G. No me menciones la Ganga, mi alma, tú no vives así. Hay demonios que me hablan, nunca me dejan dormir. Nunca me dejan dormir. Que si Ganga, que si combo. Pero el mundo es redondo, comentan perfiles falsos. Diablo vos, que viaje hongo. El rapo y la libreta, los guantes, las caretas. La nota está chuleta, vos te evitas las perretas. Mani, si te desenfoca, bajamos los cuentas locas. Paine 50 pa' la boca, mo desfoca. Las que cuello les diloca. No pueden con G4, están en coca. Quedamos en la bar de oriota y más niñas parecen moca. Las caras me pinté y los asusté. Los flow los aplasté, los motego los maté. Al despeine les gasté. Yo mismo me aposté, los acosté. Dije, puta, y los rematé. En PR, en la ganga, no existe en este free for all. No confío en ninguno y es mejor. Si te partimos el carro, a lo que llegas al doctor. Te dejo en la movie sin tanda porque mi ganga va a matar a las torpes. Escribir yo nunca uso a los de Guara, le digo a Siri. El rey del norte me dicen pedir y hay par de locos que te dan en Weedy. O si aparecen de frente, chambean. Y te dicen hello como Kiri. ¿Cuál es la ganga que tú mencionas? Cabrón, son cuatro gatos y me ronca. Hay un ejército flow Roma. Y hay par de gatilleros que a los salvajes los doman. Por los puntos se están sumando las comas. Yo no ando con ganga, un carao. Me montan el corollo y carra carro a los trabajos. Saludo a las seis cinco y los negritos de sabana abajo. Los gifos toditos cargan motos peines de banano. Tú me entiendes mamagrano, frontal del tiburón es como en vano. Eso te pasa por Lambertte con el hijo de Naro. La López da 21 con los 13 en la mano. No creo en combos ni fulano. Caí mató a Beli, esos que eran hermanos. Estudio medicina y con el palo me guillo de cirugano. Pírate que te los vamos a dar desde la ferraga. Con mi ganga voy llegando, un 4-7 es que yo mando. Somos los G4, pero como con 100 es que ando. Es normal cuando lleguemos se resalte. Vamos a ser leyenda como galería. Un cabrón marta y me la estoy viviendo bien amanecido. La fama ya la he sentido. Quiero 30 carros, pero yo soy jefe. Yo ni guío, es de mentira. Como para el 3000, mi flow se expira. Si el género fuera al NBA, mi jersey se retira. Y por eso llamo con mi ganga. Epa, ahora me la creen. En Puerto Rondan conmigo. Todos los que recorre el tren no comen cuenta. Nos ven llegar y la envidia la muestra. Ahora mi hobby es fumar libra. Mientras el dinero se cuenta, cada día voy creciendo. Estamos activos. Con Simfo y los G4, Alilo Ria, G y el Chivo. Ya juntaron a la ganga, no me tienten. Que esta cabrón gastar 2000 en boca para perder todos los dientes. G4 es la receta para los embusteros esto. De buchy pluma tu corillo está compuesto. Aquí se vive joseando por el presupuesto. Que me maten en las rayas antes que me den arresto. RG4L. Yo muero por mis fieles. Alicata en la calle existe en niveles. Que Dios me cuide y al incesto lo repele. Que me vele del pelele. Y la envidia que la cancele. Yo sé que mi ganga se las trae. Yo sé que los tuyos se te caen. Yo sé, los G4 andamos live. Nosotros somos la marca de la Real G4 Life. Una cabina pa' la otra y esto es una profesión. Desde chiquito me incrustaron que la ganga es religión. Yo sé que fue mi decisión montarme la primera vez. Con el largo y medio de misión. En los pasos que me crié. Fue mi ganga la que me tuvo de pie. Porque aquel que metió el pie y tocó romperlo. Ya no me monto. Pero si es por mi ganga pues toca hacerlo. Soy G4, sos cabrón, te lo recuerdo. Pero ya estamos en la papa. En condado son todos los apas. La envidia no nos derrota. Ya ni trata. Pichando mientras que modela mata. ¿Qué? Que tú eres un jodedor. ¿De qué? Si tú ni matas. Dejen el falso machismo. O les bajamos el dedo. Y no me lo mamen tanto. Se ven feos. Vienen con falsedad y siempre los leo. Yo solo creo en mi ganga. Todas las otras soy ateo. Oye, la verdadera fucking ganga, ¿viste? Los G4, cabrón. Los G4, el tiburón negro. Oye, aquí está el tres letras, ¿viste? Los L. La dimoyesa. Choco. Esa. Llama, llama, el rockero. Oye, estuvimos aquí toda la noche con los G4. La pasamos súper cabrón. Así que, oye. El combo viene a romper. Zumba. Dime, dime, dime. Gracias, Consul, por venir. Oye, mira, Consul, y gracias, papi. Duro, duro. En tu casa aquí, papi. Los G4, cuando tú quieras venir. Frank Holland. Lo mejor. ¿Verdad? Un placer, baby. Gracias por venir. Y esto es tu casa. Aquí viene a grabar, a comer, a joder. Lo que tú quieras. 2020. ¿Cómo viene el 2020? ¿Cómo viene el 2020? Oye, con el género. ¿Cómo lo puedo decir más? El 2020 tiene una letra y un número. G4. Oye, este fue el Consul. Por aquí tengo a Falcone. Falcone activo también, aquí en los G4. La C en la cámara. Bendiciones. Duro. ¿Born�. Bruro. No.